Bueno, pues, ¿quién empieza? Venga. Venga, yo. A ver, yo primero quiero ponerme de pie, porque lo que ha hecho Laura, ha hecho, creo que las dos cosas más difíciles a la vez, para mí, en mi opinión, que es salir por primera vez en televisión y tocar la batería. Eso tiene un mérito. ¡Bravo! Eso es de ser muy, muy valiente, Laura. En contrapartida, que a lo mejor a mí me ha chirriado un poco, que he visto que en algún momento ha habido un cambio de ritmo raro y la banda ha intentado adaptarse a ella. Que son más monos. Que son un amor y Malú también ha estado ahí para ayudarte y eso es lo que es una banda de rock, ¿no? Todos se apoyan y todos disfrutan, pero lo que has hecho tú es muy, 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 muy de puntuar. ¡Bravo!